Bueno, vemos entonces los distintos relatos de los sinópticos, es decir, de Mateo, Marcos y Lucas y de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Y vemos cómo son muy similes los relatos, las palabras también no son exactamente iguales. Entonces, hay pequeñas diferencias, pero la sustancia es exactamente la misma. Entonces, para ponerse de acuerdo, ¿quién dice cuál es la fórmula? La Iglesia. La Iglesia con su autoridad, en la que estipula, que dice cuáles son, y por eso los libros. Los libros, en misal romano, por ejemplo, tiene esa fórmula y no se la puede cambiar, salvo que la cambie la Iglesia, que cambie algo. Pero tampoco puede cambiar nada que no esté ahí, es decir, algo que desvíe de lo que está diciendo aquí. Eso no puede, no tiene el poder de hacerlo. Podrá, por ejemplo, se había puesto, y eso en realidad es un abuso. Cuando se decía la sangre, este es el cáliz de mi sangre, derramada por vosotros y por todos, se decía. Todavía en Italia se dice por todos. Cuando lo correcto vemos que es por muchos, no por todos. Y esto lo había pedido el Papa Benedicto, el Promultis, que también, ya vemos, en Italia todavía no se ha hecho... Esos todavía siguen con por todos, todavía siguen, y no por muchos. En España, en los demás países hispanoparlantes, pienso que en todos es como debe ser, es por muchos. En francés no es exactamente por muchos, pero por un multitud, por una multitud, bueno, es parecido, digamos, pero no es exactamente lo mismo. Pero bueno, en el fondo esto no se puede. Entonces, ¿quién pone la regla? ¿Quién reglamenta? Lo que pasaba también con las diferencias que no eran fundamentales, esenciales, sino eran pequeñas diferencias y que se reglamentó, lo puso, la definió y la fijó, de una cierta forma, el canon y todo, la misa. El Papa Sanpio V, que es la llamada misa tridentina, pero que ya existía antes, no viene en el Concilio de Trento, viene mucho antes, mucho antes. Y bueno, aquí también, aquí todas estas son diferencias que hay, pero hay una que es la que, la fórmula que, yo no puedo, decía, bueno, escojo la fórmula de Lucas o de Marcos. No, yo si celebro la misa tengo que decir lo que la iglesia dice y lo que me manda la iglesia a decir, las mismas palabras, no las puedo cambiar. Yo no soy, repito, ningún sacerdote es dueño, ni obispo, ni nadie dueño de la liturgia. Nadie. Bueno, ahora vamos a ver algo interesante también, que es la cena pascual judía, en los tiempos de Jesús. Yo decía que había cuatro copas. Bueno, la primer copa de vino, el padre de familia en general, es la familia la que celebra, ¿no? O si no la comunidad, en este caso era la comunidad de Jesús con sus apóstoles. Como padre de familia es él, ¿no? Es el rabí, el maestro. Y decía que el padre de familia en la primer copa recita la primera bendición y parte el pan en dos. Kiddush, le llaman santificación, ¿no? Lo llamaban. Luego se sirve una segunda copa y se narran los acontecimientos del éxodo. Y ahí es cuando se empieza a comer la cena, ahí empieza la cena. Hadá, sí, Hagadá, Hagadá, es el relato, el relato. Que vemos que aquí se parece, ¿no? Hay un relato. Y también esa primera copa la menciona Lucas, ¿eh? La segunda copa es cuando comienza la cena y comienzan los... La primera es como una especie de aperitivo, ¿no? Pero, atención, es dentro de un ámbito, de un rito sacro, es decir, que es una bendición, se bendice a Dios, ¿no? Y se parte el pan. La segunda, como digo, se narran los acontecimientos del éxodo. La tercera, eso siempre es fundamental, el hacer memoria de Israel, ¿no? La memoria, la memoria. Y que nos viene a nosotros también, el memorial, la memoria. Luego, se sirve la tercera copa y el padre recita una bendición, que es la bendición central, es la más importante de toda la cena. El Birkat, Hamazón. Birkat de Beraká, Beraká. Esa es la tercera copa y ahí está el centro, con esa tercera copa. Y cuarta, se sirve la cuarta copa, ya termina la cena, se recitan los salmos, generalmente, bueno, fundamentalmente el halel y los halel, el 118, pero el halel es el 136, ¿no? Creo. El gran halel, ese que tiene el ritornelo, porque eterno su amor, porque eterno su amor, porque eterno su amor. Va recordando, primero la creación, después la salvación de Israel. Y hay largas bendiciones con referencias al futuro, ¿no? Ahí terminó todo, termina todo el rito pascual de la cena judía en tiempos de Jesús. Ahora, como decía, hay quienes dicen que hubo una cuarta copa, o que la cuarta copa es esa en la cual el Señor dice que ahí sella la nueva y eterna alianza, pero, y que vino el salmo, y bueno, que hubo una cuarta copa en definitiva, pero hay otros que no, que dicen que no hubo cuarta copa, sino que se recitaron los salmos y luego salieron. Esto, aunque no relata la cena, Juan, sí dice que después de recitar los salmos, salieron, salieron directamente al Getsemaní. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Tiene mucho sentido esto, porque entonces la cuarta copa no termina la cena pascual ahí, sino que el Señor termina la cena pascual en el Getsemaní. Esa es la cuarta copa. La cuarta copa es, Padre, deja aparte de mí este cáliz. Es el cáliz que va a beber. Por eso está dentro todo de ese rito pascual. Ese que va a beber es su pasión. Es su pasión. Bueno. Bueno. Justamente en la última parte, ya al final, de toda la cena pascual, no se rememora el éxodo, sino que se celebra hoy, hoy la salvación. Esta también es la otra particularidad. Se actualiza éxodo. Es como si todos participaran de ese éxodo, de que esa liberación está haciéndose efectiva hoy. Y aquí está la similitud, digamos, con la misa. ¿Por qué la misa actualiza, representa lo acontecido, lo vuelve a ser presente? El memorial, el memorial es la prenda que Dios actúa hoy, salvando. Porque, misteriosamente, permanece la acción de Dios en favor de su pueblo. Y lo que Dios hizo en el pasado, lo hace ahora. Y el pueblo recuerda que Dios no lo olvida. La última cena es misa, no memorial, como ya dije, sino anticipada. Realiza ya el sacrificio que al siguiente día el Señor haría en la cruz. Y luego nosotros, en memorial, estamos actualizando eso. Es decir, todo el tríodo pascual está en la misa. Desde la vigilia, que es cuando instituye la Eucaristía, que está ahí presente, evidentemente, con toda la narración, hasta la Pascua de Resurrección, la Resurrección de Cristo. Y en la Eucaristía las palabras son eficaces, hacen lo que dicen. Porque quien las dice es Dios, es Jesucristo, por boca de nosotros, sacerdotes. En la Eucaristía está presente Él. Y nosotros, sacerdotes, somos el Alter Cristus, el Otro Cristo. La Didagé, o Siria, o Palestina, que es del siglo I, que la recopila, digamos, es como una especie de catecismo, el más antiguo, el más antiguo, da un ejemplo de formulación de la Eucaristía. Y la plegaria eucarística para la comunidad judía, parecería que era anterior a la redacción de Pablo de la Primera Carta a los Corintios. Inicia con el rito del cáliz, sigue una bendición, sigue el rito del pan partido, acompañado también de una bendición, y sigue una oración por la unidad. Eso se llama embolismo. Bueno, no quería dar palabras técnicas, bueno, no importa. Sigue una oración por la unidad. Luego sigue la comida, y después la Birkat Hamazón. Bueno, a lo que voy es que seguía una comida, es decir, había una comida. La misa incluía, según este rito tan antiguo, que, repito, estaba en la Día G, de Siria-Palestina del siglo I, que había una comida. Y pues esa comida fue la que se quitó. En Corintios y las demás iglesias, se eliminarán prontamente esa cena como tal. ¿Y qué quedará? Quedará el rito del pan y del vino. La cena que está en la Día G, está también en la Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17, donde habla de los excesos que había. Es decir, iban a comer ahí. Y dentro de esa comida, esa cena, se representaba todo, la cena en sí, y estaba eso. Y se, como decía antes, primero consagraron el cáliz, después el pan. Finalmente se quita todo y se hace lo que se hace ahora. Primero se consagra el pan y luego el cáliz. Es decir, que ahí entonces comienza, y ahí comienzan también, se van fijando las plegarias eucarísticas como un texto único. Bueno, aquí vamos a detenernos alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.